R.D. García El domingo 6 de marzo es la convención de nuestro Partido Revolucionario Dominicano, elige lo mejor, vota por el candidato de tu preferencia, vota por el bien del Partido Revolucionario Dominicano, vota por la unidad de todos los PRDistas. El domingo 6 de marzo es la convención del Partido Revolucionario Dominicano. Compañeras y compañeros, vamos a acudir masivamente el domingo 6 de marzo a la celebración gloriosa de nuestra convención para elegir al próximo presidente de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Dominicano. Vota por la unidad del partido, salvemos al PRD. Compañeras y compañeros, te habla tu amigo de hoy, mañana y siempre, Rudy García presente.